Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de ver ya dando a luz a la película en esta noche de la premier? Muy contentos, muy contentos porque llega el trabajo de muchos años preparándose con un eleito que la verdad trabajamos muy a gusto y el resultado final es del agrado de todos. Esperemos que al público le guste, que esa es la intención última de todo el trabajo. Y muy contentos, se despegó de que la película se estrene a nivel nacional y bueno, pues es una alternativa y una opción más para ir a ver un cine de calidad. Esta semana. ¿Para quién? CIO Noticias. Acá con Noticias. Hola amigos de CIO Noticias, un saludo con mucho cariño de parte de su amigo Roberto Sosa. Nos vemos en el cine. Muchas gracias.